Tenemos a Pedro García Vera, un reconocido artista guayaquileño y profesor de Bellas Artes, conocido por muchas generaciones. A continuación nos va a hablar sobre su obra llamada Memento. Hola, buenas tardes, me llamo Pedro García, tengo 49 años, soy artista visual y docente. Dentro de mi propuesta artística es que se contempla lo que es la de Memento por esa significación que tiene la palabra, que es el recuerdo, un recuerdo, una memoria, y es justamente lo que trato de hablar, porque esa memoria y esos recuerdos se activan siempre que nosotros tengamos de dónde tomarlo. Y por lo generalmente son de objetos, la figurita guardada dentro de un libro, el pequeño objeto, no sé, que lo ubicas en alguna parte, cómo nos situamos dentro de nuestros talleres, por ejemplo, por el momento de pintar, cómo colocamos los materiales, las referencias, o sea, si eres escritor o si vas a dibujar, tu escritorio también está dispuesto de manera tal que tú tienes ordenado o tienes clasificado dónde está cada cosa, lo que va en sus cajones también. Entonces hay ciertas cosas que guardan, yo creo, esas cualidades, y es más, en esta investigación me he tocado mucho con filósofos que hablan justamente sobre la objectualidad, la ontología orientada a los objetos, por ejemplo, de Graham Hammond, que dice que los objetos poseen unas cualidades casi como que son archivos de nuestros recuerdos, de nuestras memorias, y esas cualidades son intrínsecas de cada una. Y sí, porque basta con que se nos pierda algo, o no encontremos algo dentro de nuestros órganos, o nuestras cosas, y nos topamos con esto, y esto nos transforma. Más o menos es el primer cuadro que habla sobre esas acumulaciones que a veces se logran hacer por tantas cosas que guardamos, y no es que no tengamos dónde ponerlas, sino que de repente están clasificadas de una manera, vamos a dar en relación con nuestros afectos, entonces, eso es lo que he tratado de hacer con estas obras de aquí, porque Totten 1 y Totten 2, más o menos, hablan de lo mismo. Totten 2 debería ser el 1, porque fue el primero que hice, y se nota en la factura técnica, que es mucho más trabajado, mucho más, pero dije que el recuerdo tenía que ser mucho más el primero que la pincelada, tenía que acompañar justamente lo que estoy diciendo, que no tiene que ser tan exacto, que tiene que ser difuso, que tiene que ser inexacto, para poder transmitir ese aspecto que quiero dar a conocer. Entonces, sí, ahí podemos ver aspectos de otros lugares, objetos que son míos y que no son míos, que lo he adquirido, bueno, adquirido de manera gratuita, que se me lo han regalado, los tengo por accidentes, los tengo por encuentros fortuitos, tantas cosas, y son partes de mi historia, de lo que es este lugar también, que es donde he dado clases, que he compartido con un montón de personas, entonces tienen que ver con todo eso. Entonces, hablo de las acumulaciones de estos objetos, que son parte de nuestra memoria. Podemos ver también que no solamente hay esos objetos, también hay lugares, por ejemplo, en el cuadro justo ayer a la mañana, que se muestra esta escalera que mezcla mis tres primeros talleres, mezclan parte del piso, parte de una escalera, parte de un techado y de unas cañerías, que, bueno, es un colazo más o menos de mis tres talleres, los tres cuales, que es donde vengo arrastrando todo, todos los objetos de repente que se muestran aquí. Me gusta mucho la idea de cómo es sorprenderme cada vez que pienso en estos objetos. Cuando pienso en estos objetos, se me vienen no solamente las personas, se me vienen los lugares, el que es el sujetario de lugares, lugares como tres minutos de horror, que es casi como un trauma mío de mi infancia, que tiene mucho que ver con una historia de alguien que se refugia en mi casa sin yo saberlo, pero está escondido tras una sábana tendida. Bueno, y justamente esas cosas que vienen a mi memoria, son las que activan estos lugares. Eso trato como de describir el momento en que me siento atrapado por el recuerdo, estando presente en un lugar y divago con el pensamiento hacia otro lugar, hacia otro momento, hacia otra instancia, hacia otras sensaciones que son ajenas al momento en que estoy viviendo. Y estas pequeñas construcciones que armamos, siguen presentes ahí, tanto como en Totem 1, también vienen presentes acá las construcciones estas, que no solamente las realizo yo, sino que las realizamos todos. ¿Qué sé yo? ¿Será un trastorno obsesivo compulsivo? No sé, porque siempre tendemos a acumular, a crear ese, a ordenar esos objetos del deseo, por decirlo así. Siempre hay una carencia que nos lleva a tener o a revivir esto. La nostalgia tiene mucho que ver también aquí. Dentro de los técnicos que he podido leer, tanto de las armas como Nietzsche, que también habla de pensar en las imágenes, también tiene que ver mucho de esto. Tengo una gran influencia de algunos artistas, ya sea como la de Magritte, con estas ventanas que van hacia otros mundos, o estas distopías que se muestran de estar y no estar en ese lugar. me llama mucho la atención y por eso tú ves siempre que hay una ventanita, hay una puerta, hay algo que te lleva, que te transporta del lugar donde estás hacia ese otro lado. Yo creo que son los dispositivos, son los objetos, son los dispositivos que te transportan. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, transportarme no solamente a los lugares donde yo he vivido, donde he enseñado, sino también donde están también vivencias personales que has sostenido, ya sea el dolor de un amigo, la alegría compartida de ganar algún premio. No sé, tantas cosas que se encierran, ¿no? Y que las pongo ahí. Y, por ejemplo, Mitchell habla de que esas instancias quedan como, son momentos como fosilizados, son instrumentos que guardan unas cualidades que guardan o archivan todo. Y de repente es como hacer clic sobre el icono de la computadora, abrir ese archivo, exactamente encontrarlo, encontrarlo en físico y que te lleven a eso. Es por eso que habla ya del fósil, el momento en el que todo sea fosilizado, en el que todo esté encapsulado, como esas pequeñas cápsulas de tiempo que han desenterrado por ahí, y luego para luego saber cómo estábamos en ese tiempo. Bueno, es más o menos así lo que quise tratar con el fósil. Y también el tratamiento del material, que no sea ya el soporte tradicional de lienzo o de papel, sino que sea, por ejemplo, una placa de Gixxon, que me dieron y me dejaron obsequiada para revisar justamente mi proyecto. Bueno, bueno, y ahí está, la he utilizado, bien recuerdo a la persona que me la regaló y todas las cosas. Pero sí, me ayudó a entaxular. Hay partes de mi vida, de mi infancia, de un hombre de, no soy un hombre de campo, pero mi familia, mi familia, es mi familia. Y sí, aquí está gran parte de mi crianza y de mis creencias. Por eso también está el espectro oportuni, que es esta instalación de, es esta instalación que armé, ¿no? A suerte de edict y con pintura, con dos cuadros que se encuentran, o se desencuentran ahí, porque son totalmente opuestos. Uno, un pequeño taller donde un banco flota, donde siempre tuve esa sensación, al vivir por primera vez solo, y trabajar también en ese lugar, y tener las sensaciones de como que algo pasa, y por eso también se mezcla algo con algo fantasmagórico. Se llama el espectro de Fortuny, porque es uno de mis artistas favoritos. Soy un pintor de toda la vida de figura humana, pero aquí la figura humana solamente está en fragmentos, porque tenía que estar más importancia en este momento. Siempre vi que en la pintura hay disparadores, hay objetos, que casi no las habían, no son tomados casi en cuenta, porque la figura se llevaba, la ha visto, y en cambio ahora sí se nota, se nota aquí la presencia de los objetos, de los lugares, y eso es lo que quería más que todo, con esto nuestro. Y, por ejemplo, se llama el espectro de Fortuny, por Mariano Fortuny, pintor catalán del siglo XIX, fantástico para mí, y gran influencia de pintores ecuatorianos, y, claro, de tapa de los fulgitanos, pero a mí me ha fascinado siempre, y ya justamente cuando ya después de haber hecho esta obra, es que lo reconozco, lo reconozco en dos obras, tanto en esos pies que están volando, como en Totem 2, que está una niña encima de todo, que es mi hija, y que luego dije, esto se parece, lo he visto en algún lado, y sí, los pies son de un niño grabado de Fortuny, que se llama, que se llama Ara velando a su amigo muerto, y creo que por ahí viene la parte de los pies, yo creo que me ha venido por la parte de Jorge Velarde, que tiene influencia en mi pintura, y por las perspectivas, por estas cuestiones, esos encuentros también que él tiene, también, yo creo que son fuertes influencias también en esta muestra. En la última hora, que es el recuerdo rehabilitado, tres segundos antes de despertar, yo también hablo también de esos momentos en que tú tienes tus recuerdos, o quizás no sabes si estás soñando, o tuviste un sueño, o recordaste algo y tratas de acomodarlo otra vez para que vuelva, pero casi es como una tarea así como casi imposible, porque tenemos miles de cosas, y de repente lo vas a anotar ahí y se te cruzan otras cosas, y eso es lo que trato de dar a conocer en lo nuestro, lo que intento, y les agradezco mucho por estar aquí. Muy bien, Bien, un último consejo, un mensaje a los estudiantes, colegas, amigos, conocidos, sobre el mundo del arte, en el que se encuentra usted desarrollando. Listo, mire, hay una gran pelea, yo siempre digo esto, siempre hay una gran pelea entre el oficio, y el solamente pensar, o solamente tratar de hacer lo que se ve, no solamente es lo que se ve, también lo que se vive, lo que tenemos que trasmar, y todo tiene que ser exacto, por eso ve lo inexacto aquí, que pandea, no es porque no lo pudiera hacer por cuestiones técnicas, es como la fábula esta de Zeus y Parnasio, donde hacen, bueno, los invito a que la lean, no quiero quitarse, pero sí más o menos trata, y la sentencia que dice Lacan, es la más importante al final, que el hombre, a veces se deja llevar mucho por la apariencia, más no en sí por el contenido, y habría que ser más profundo de los contenidos, los artistas no pintan, porque no quieran repetir quizás las mismas fórmulas, sino que siempre traten de renovarse, e insistan, porque yo no digo que te va a salir de la noche a la mañana, yo para hacer esta muestra he demorado casi tres años, y no porque, y no porque no sepa pintar, no sepa dibujar, yo no es que hace dibujo y pintura, puedo llegar a un nivel, pero en cambio, desentrañar, de verdad, mis, 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 perdón, se me olvidó la palabra, mis intereses, dentro de la pintura, dentro del dibujo, creo que de verdad quiero transmitir, o que es lo que había, me costó mucho, me costó mucho, 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 y a veces creo que no me costó nada, pero, pero tuve que hacer un largo camino, para luego regresar, no a lo mismo, porque es regresar a ver las mismas ideas, de otra manera, y veo que ahí tengo mucho, mucho que hacer, pero, pero primero tuve que sufrir, tuve que, tuve que atravesar el camino del llanto, para poder, para poder llegar ahí, ahí, es, es, es importante leer, es importante leer, es importante, no solamente, dejarse llevar por la apariencia, si, es el único consejo que puedo dar, insistan, insistan, porque esto no, no sale la primera, gracias, muchas gracias Pedro, es importante leer, no sale la primera, ah, es importante leer, Gracias.